Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina, el video de hoy es una petición, me pidieron que hiciera una cajita para aniversario Dentro hay una sorpresa muy especial para la pareja de Joselín, que fue la que me pidió que le hiciera esta cajita Le va a dar la sorpresita de que van a ser papás de una linda bebé Joselín yo te felicito porque tener un hijo es el don más grande que Dios le puede dar a una mujer Yo tengo dos hijas y una nieta y las adobo Entonces te felicito de todo corazón y espero que tu esposo se sorprenda Bueno ahora vamos con el paso a paso de esta cajita Los materiales que voy a utilizar, una caja de cartón vamos a reciclar Una cajita, ya corté las alitas o estas partes de la parte superior Y esta parte inferior la vamos a dejar así Vamos a desarmar la cajita Esta parte donde está el estampado va a quedar en la parte interior de la cajita Y esta parte la vamos a dejar para la exterior que es la que vamos a decorar Entonces estas, estarían las bonitas y por este lado el café Entonces para quitarle o tapar este estampado voy a utilizar esta cartulina amarilla Esta es una cartulina fluorescente Acá la conocemos como cartulina bristol amarilla Claro está que pueden utilizar el color que es Nos quedaría así Esta parte la voy a dejar acá por fuera Aunque debe ir por dentro Pero no medio, pero bueno Ya ustedes lo tratan de hacer lo más fluido que pueda Entonces para hacer la tapa voy a medir esta parte de acá 20 centímetros Por 25.5 centímetros Entonces que vamos a hacer Vamos a trazar 4 centímetros acá Trazamos la línea Y trazamos otros 4 centímetros en este lado Y trazamos la línea Vamos a trazar en este lado 20.5 Recuerden que este lado midió 20 centímetros Entonces vamos a trazar 20.5 Ahora acá vamos a medir de nuevo 4 centímetros Voy a acercar un poquito acá Para que se vea más Entonces vamos a medir 26 centímetros Lo hacemos desde acá Desde esta parte 26 centímetros Y como los 4 lados deben medir 4 centímetros Entonces vamos a medir acá en este lado también Está esto Y esto sobra Lo vamos a cortar Acá ya la corté Entonces lo que hice fue coger este lapicerito Esta miniatura Tan linda Que me encanta Y repasé así Todas las líneas Al repasar las líneas El cartón se va Y dobla del cartón Se va como a abrir Acá A mí me pasó Les muestro Donde se va como a abrir así O acá también se va a abrir Pues a mí me parece que queda bonita así Como Queda como rústica Como Me parece bonita Estos laditos los corté Estos dos lados Y estos dos lados Antes de armarla Voy a forrarla con la misma cartulina Del fondo de esta cajita De este fondo Entonces Voy a forrarla Y ya después de forrarla Lo que hay que hacer Es armarla Así Los cuatro lados Se arman así Ya forradita pues Nos quedaría así Ya armada Vamos a marcar esta parte superior Voy a utilizar este marcador Poster marker Ustedes ya pueden utilizar El marcador Que tenga en la mano Puede ser Un marcador Permanente O también pueden utilizar Vinilo Vinilo Pintura acrílica Entonces vamos a escribir Acá Una frasecita Enseguida Hacemos la otra Con Con pintura acrílica Para que vean Que también pueden utilizar Esa pintura En caso de no tener Estos marcadores Entonces Para hacer La otra letra Voy a utilizar Esta es una Una témpera Es una pintura A base de agua Que se puede aplicar Sobre cerámica Papel Madera U otros Como pueden ver Esta Marcador Témpera Y este también A Vinilo A base de témpera Es una pintura Que queda Muy 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 igual Quedan idénticas Miren Solo que Lo hacen ya En marcador Con Y Gracias por ver el video. 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 Vamos a aplicar pegante en barra. Venden un pegante especial para hacer esto. O también lo pueden hacer con pegamento blanco. Lo pueden envasar en un recipiente. O con colgón también lo pueden hacer. Vamos a tomar la diamantina y vamos a aplicar acá a cada letra. Bueno, ya teniendo decorada la parte superior de la cajita, vamos a decorar la base. Solamente vamos a decorar estos tres lados, estos dos y este de la mitad. Entonces, en esta parte del frente vamos a dibujar una muñequita. ¡Gracias! 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 Bueno, acá ya delineé esta. Con la tapa se van a tapar estos corazoncitos, pero ahora en la tapita también se van a dibujar. Entonces, no hay problema por eso. Voy a dibujar acá una parejita. Gracias, chicos. Gracias, chicos. esta imagen sería esta voy a dibujar esta del globo esta del globo ahora lo que voy a hacer es hacer unos punticos con este marcador gráfico marca Pelican pueden hacerlos también con pintura acrílica si desean y acá si terminamos estos también, acá también le hice a esta y le hice a este lado ahora lo que vamos a hacer es voy a ahora lo que vamos a hacer es armar ya la cajita vamos a armarla así y esta base para que no se vea como tan feita corté esta cartulina y la vamos a colocar dentro bueno acá ya coloqué la tapa esta sería la parte del frente estos globitos voy a hacerlos acá también ahora vamos a utilizar cinta ilusión esta es de dos centímetros de ancha este es metro y medio vamos a cortar en la mitad que sería para colocarla acá en esta parte entonces vamos a voltear así voy a medir nueve centímetros otros nueve en este lado nueve centímetros voy a hacer una rayita en esta parte así y voy a cortar con el bisturí acá voy a cortar bueno acá ya coloqué esta cinta debe de salir acá en esta parte en este lado entonces lo que hice fue hacer esto con la tijera me ayudé para meterla por acá les muestro por acá por esta parte vamos a meterla así con mucho cuidado que no se vaya a dañar la cajita entonces la vamos a sacar así así como están viendo vamos a dejar una partecita acá vamos a poner esta parte acá para poder pegarla voy a cortar acá voy a utilizar esta candela voy a aplicarle silicona líquida y vamos a pegar así nos quedaría acá la cinta así bueno acá de la caja está terminada por este lado tenía un papel seda de todos los videos que he hecho de todas las cajitas voy a llenar la cajita con papel seda la base ya saben que pueden colocar dulces chocolates el regalo que deseen un peluche así vamos a colocar la tapa y vamos a hacer el moñito bueno esta cinta no calcule bien esta cinta quedó muy larga vamos a hacer un moñito fácil porque con esta cinta de ilusión los moñitos se hacen muy fácil o sea muy sencillos así voy a tomar la tijera para cortar esto que me quedó tan largo cortamos así como el moñito para que la cinta no se dañe porque se va dañando la cinta vamos a arreglarla con esta candela como les digo mucho cuidado con los niños que no cojan estas candelas si hay un menor de edad que lo haga con la ayuda de sus papás entonces quedaría así la cajita bueno ahora vamos a hacer otra caja más pequeña porque la persona que me pidió que le hiciera esta caja para aniversario me dijo que quiere revelarle a su esposo el sexo del bebé que están esperando entonces ellos están esperando una niña voy a hacer una cajita más pequeñita y ahí pueden colocarle chocolaticos pueden colocarle unos zapaticos un vestidito pero la idea es hacerlo del color del bebé que están esperando si vamos a utilizar rosaditos porque es niña azulito para niño o rosadito y amarillito para niña bueno ya los colores cada quien los escoge a su gusto entonces vamos a hacer ahora la caja pequeñita bueno para hacer la cajita más pequeñita vamos a cortar un cuadro en cartón duples de 19 por 19 y uno más pequeño o sea esta sería la base y esta más pequeño de 13.5 por 13.5 que hice acá le marqué a este en sus cuatro lados marqué 5 centímetros y a este en sus cuatro lados le marqué 2 centímetros con un lapicero sin tinta o con la tijera vamos a marcar todas las líneas esto con el fin de poder hacer los quiebres más fácil lo van a hacer en ambas en ambas partes entonces como la cajita que les dije esta es opcional que la hagan porque esta cajita como les digo esta me la pidió una niña una joven que le hiciera esta caja con la de aniversario con la de aniversario porque cumple el aniversario y van a tener un bebé entonces vamos a tomar papel seda y lo vamos a arrugar así lo más que podamos lo vamos a arrugar y vamos a borrar vamos a borrar esta parte esta y este lado este no lo vamos a borrar el de la tapa porque acá vamos a escribir el mensaje entonces bueno ya vengo para que miremos como quedó nos quedaría así esta solo como les dije esta parte no la vamos a borrar entonces la pegué así de modo que cuando peguemos acá vamos a pegar estos laditos o sea la pegan y dejan como dos centímetros en los lados para poder pegar así y acá vamos a organizar bien para pegar así vamos a doblar bien acá y ya pegamos acá en esta parte en estos bordes en estos bordes para que queden bien puliditos voy a pegar piedritas brillantes son como unas gemitas esas las 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 pueden conseguir en esta tienda que está tan de moda que se llama Dollar City entonces vamos a pegar así y esta antes de armar y esta vamos a hacerle los quiebres que esta sería la base vamos a cortar en ambos lados para armar la base y vamos a armar así así la cajita y la tapa cuando ya está pegadito esto y decoradita ya la armamos cortamos cortamos también acá los laterales estos lados dos de acá y dos de acá y la armamos como armamos la base nos quedaría así estas son la la el adornito que les dije que iba a pegar son estas esto lo compré también en esa tienda que está tan de moda Dollar City bastante económico solamente me costó tres mil pesos entonces vamos ahora a marcar esta que esta me sobra nos quedaría nos quedaría así vamos ahora a marcar esta parte superior vamos a delinear vamos a delinear y vamos a colocarle un moñito acá terminamos de delinear esta parte acá lo que hice fue hacerle unos punticos con marcador fucsia y con marcador morado bueno entonces que vamos a hacer vamos a destapar acá yo tenía un vestidito de mi nietecita que guardo con mucho cariño y para ti y para ti que me pediste que te hiciera este videito puedes colocar nuestra bebé vamos a dejarlo así rosadito creo que se ve muy bonito bueno ya teniendo todo listo vamos a colocar los dulces mazmelitos el contenido que siempre les he dicho que es lo que deseo porque le guste a la persona a la pareja o a quien se lo vayan a cosequear y este osito que no tengo más porque no he salido a comprar no he salido a comprar peluchitos pero es como la idea colocarle un peluchito porque la cajita quedaría muy tierna entonces bueno vamos a colocar los dulces vamos a colocar primero esta cajita vamos a colocarlas por acá que quede como tapadita que sea como la sorpresa que el busque acá quedó tapada no se ve vamos a a poner el osito y vamos a colocar los mazmelitos chocolatina skittles herchis herchis smicker m&m bueno como les digo el obsequio es lo que desea en cada quien y listo vamos a ponerle la tapita voy a hacer el manito no se me parece un regalito muy bonito y sale muy económico bastante económico porque esto es una cajita de cartón y no hay que gastar mucha plata que es lo importante así amigos por hoy hemos terminado espero que la idea les haya gustado creo que es una idea muy fácil de hacer y muy económica y a ti Jocelyn te felicito por esa edad que viene en camino espero que tu esposo se sorprenda bastante no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal hasta la próxima hasta la próxima y 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